El nombre suyo completo? Negro San Chilaco. ¿De dónde tú eres? Yo soy cibaeño, de San Brana Río a la Nueva Palma. ¿Y dónde tú vivías? Allí en Quintasueño de Jaín. ¿Qué te motivó a matar a esa joven que era la esposa tuya? Porque ella era prostituta, yo le di quinientos pesos y no me debería hacer eso. ¿Qué tiempo tú vivías con ella? Cuatro años. ¿Y tú no te sientes arrepentido de tu matar a esa joven? Sí. ¿Y qué te espera ahora de la justicia? Treinta años. ¿Y es cierto que eso fue en presencia de los hijos de ella? No, ella llegó sola a la casa y los hijos llegan de Guayrat. ¿Pero esos niños tú los mantenías también? Sí, cuando estaba junto con ellos. ¿Y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué te trabajabas? Yo trabajaba en construcción en la pública los domingos. Le ayudaba a una mujer a vender y chiripeando. Y inmediatamente, ¿cuándo fue que sucedió el hecho allá en Jaina? Eso fue al Maite. ¿El Maite? Esta semana, ¿verdad? Entonces, tú emprendiste la huida para acá. Sí. ¿Y tú tienes la primera división de aquí, de Mericao? Sí, de Zambrana arriba a la Opaima. ¿Eso fue como a qué hora te agarran ante anoche? Eso fue hoy, casi a las siete de la mañana. ¿Ya tú te ibas para allá? ¿Te ibas para otro pueblo? No, yo estaba en el hermano mío. Entonces, ¿tú me dijiste que... ¿Qué te espera la justicia que tú me dijiste? Treinta años. Ok, ¿tu nombre es? Negro San Jeraco. Ok, gracias. ¡Gracias!